2 sextos de 3 Bien, primero empezamos colocando el número que aparece que es el 2 Sextos significa sobre 6 D es multiplicación y ahora el 3 Cuando hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo Por ejemplo acá 2 y 6 se simplifican porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2 2 entre 2 es 1 y 6 entre 2 es 3 Y cuando veamos que abajo y arriba son iguales, en esos casos aprovechamos y eliminamos ¿Por qué? Porque son iguales Así que solamente quedó el 1 Si no fueran iguales, seguiríamos simplificando Y listo, ahí termina